Mi outfit de hoy Tengo estos high-waisted pantalones Color crema Me los voy a poner con Una Nike blanca Y tengo este bralette Que me enviaron de Evie. Este vlog va a ser A New York City Weekend Vlog, así que les voy a estar Demostrando un poquito de todo lo que voy a estar haciendo Este weekend. Tengo familia visitando Así que estoy muy emocionada porque vamos a hacer Muchas cosas. Así que lo vamos a pasar muy Muy bien Bueno, un update Ya fuimos a The High Line Vimos el The Basel premiero Después fuimos a The High Line Y ahora estamos En Little Island Son las 7 de la noche Creo que hay como una actividad Donde hacen actividades, conciertos Y cosas así. Creo que van a tocar O va a haber como un tipo de música Porque veo que Tienen muchos instrumentos afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, bueno, acabamos de terminar de ver como un tipo de concierto en el theater de Little Island. Hubo muchos, muchos, muchos artistas, muchos cantantes. Estuvo sumamente chévere, duró dos horas, pero estaba muy, muy bueno. Había música, muchos instrumentos. Estuvo brutal. Y pues ahora estamos saliendo de aquí. Y ahora vamos, ya es de noche, son las 10 de la noche. Voy a llevarlos a Times Square, ahora que es de noche porque es más impresionante. Así que vamos para allá y también estamos chequeando para comer pizza porque tenemos mucha hambre. Hola. Buenas tardes. Hoy es domingo. Ya estoy en Brooklyn, estoy en Greenpoint. Voy para, bueno, vamos. Miren por ahí. Vamos para el Greenpoint Terminal Market. Ah, este es mi look de hoy. Es un scarf, lo hice como camisa. Y vamos al Greenpoint Terminal Market. Y pues de ahí vamos a estar un ratito. Y de ahí vamos para otra parada que les voy a estar enseñando. Ah, también se me olvidó decirles que ayer la actividad en Little Island era como una semana o un weekend de Storytelling Music Festival. Eso era lo que estaba pasando esa semana, ese weekend. No, 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 no. No, 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 no Bueno, ya llegué a Connie Outline y tengo mi milkshake de Oreo and Cookies y mi favorito Bacon and cheese, fries, casi. Y también tengo un hot dog que ya mismo me lo voy a comer. ¡Qué linda! Comimos la los bacon and cheese fries, el hot dog, el orient cookies, el milkshake, y es sumamente llena. Vamos a dar una vuelta por el parque a ver si consigo una de las más chinas a ver en cuál me montó. Después de Coney Island, tenemos la más chinas, comimos y de ahí nos vinimos. Fuimos, les mostré Lincoln Center, nos quedamos ahí un ratito. No pude grabar eso porque mi teléfono se murió, nada de carga, y ya llegamos a casa. Mañana trabajo, mañana tengo trabajo, tengo e-comm. Mañana empiezo otro nuevo video también porque mi familia y mi primo van a estar aquí una semana completa. Así que este fue el video del weekend y también voy a grabar en la semana. Así que mañana empiezo a grabar un nuevo video, así que pendiente a ese video. Ah, también les quería enseñar el primer día de este vlog, bueno, ayer, pues el outfit que me puso un bralette color negro. Es de Evie, no sé si les comenté, si no se los vuelvo a comentar, es de Evie. Evie significa empowered by you. Evie es creado por Sofía Vergara y Renata M. Black. Y es una compañía muy chévere cuando recibí este bralette y también recibí un panty. Y son seamless. Y son muy, pero muy, muy cómodos. Son muy suaves en el cuerpo. Y de verdad que me gustó muchísimo. Creo que hasta me lo voy a poner mañana. Bueno, mañana para el trabajo y después también porque llego del trabajo y creo que voy al parque central. Voy a correr bicicleta. Así que creo que también mañana voy a crear un outfit con el bralette. Y el panty no me lo cuesta todavía. Me lo voy a poner mañana. Pero me imagino que tiene que ser igual de cómodo que el bralette porque el mismo material es seamless. Y es 100% cotton. Lo estoy abriendo. Oh, sí, suavecito. Es el mismo material del bralette. Exactamente el mismo. Aquí está. Voy a ponerlo acá. Mírenlo aquí. Está muy, pero muy suave y rico. Y es un panty, creo que es un brief o bikini. Creo que es más un brief. Un panty brief. Eso pues me lo pondré por primera vez mañana. Pero sé que va a estar igual de cómodo que el bralette. Y pues mañana también voy a crear un outfit nuevo con el bralette. También hay un discount code. Pueden ir, está en mi description box. Está en el área de description. Así que chequen eso. Hay un discount de 20% si les interesa. Y nos vemos en la próxima. Mua.